¿Qué es la Ley de Declaración Jurada de Bienes y de Patrimonio de los Funcionarios Públicos? La Ley de Declaración Jurada de Bienes y de Patrimonio de los Funcionarios Públicos busca la transparencia y siempre que se ha evaluado el cumplimiento de esta ley se determina que normalmente el mayor incumplimiento está en el nivel municipal. Los gobiernos locales son los añadidos últimamente en esta ley que implica, por supuesto, que los funcionarios de menor jerarquía a nivel municipal, tanto los miembros de las salas capitulares como los responsables del área financiera, los auditores, igual que los síndicos y los vicesíndicos o las vicesíndicos, tengan que hacer también una declaración jurada de bienes. Hemos querido conversar con el mayor representante de nivel municipal en el país, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios. Es Rafael Hidalgo, que además tiene la condición de ser el alcalde del síndico de ASUA. De manera que le agradecemos que haya aceptado venir a conversar con nosotros sobre este tema de la transparencia, las declaraciones juradas de bienes y el nivel municipal. En primer lugar, Rafael, ¿a qué se debe el altísimo incumplimiento del nivel municipal? Creo que en el último reporte que hizo el Centro de Investigación para el Desarrollo de República Dominicana, que pertenece a la Pucamayma, dice que cerca del 89% del nivel municipal no ha cumplido con la entrega de las declaraciones juradas de bienes. Sí, primero saludarte, agradecer y ponernos siempre mano de Dios y un saludo para todo el país. Realmente nosotros queremos resaltar en este hecho. Desde la Federación Dominicana de Municipios apostamos a que cada día tengamos un nivel mayor de cumplimiento con lo que indica la ley respecto a la declaración jurada de bienes. Recientemente, si vemos en lo que tiene que ver con los alcaldes y las alcaldesas, al día de hoy 104 alcaldes y alcaldesas de 158 han depositado su declaración jurada de bienes en la Cámara de Cuentos. Obvio, eso no quiere decir que estemos totalmente satisfechos. Hemos ido avanzando en la tarea y dándole seguimiento y asistencia técnica y monitoreo desde la Federación Dominicana de Municipios en lo que tiene que ver con los alcaldes y alcaldesas, porque hay otras instancias que tienen que trabajar en la dirección de los directores de Junta de Distritos Municipales, en este caso la Federación Dominicana de Distritos Municipales, FEDODIN, el caso de la Asociación Dominicana de Regidores, que ha sido incorporado este funcionario o concejal municipal que antes no estaba obligado a declarar, a hacer la declaración jurada de bienes, ni los tesoreros, ni los encargados de compra. Pero lo que usted menciona, Rafael, es que en el caso de los alcaldes hay 104 que ya han entregado. Sí, hemos avanzado. Claro, será un mes después de la toma de posición para entregar la declaración jurada de bienes. Un mes, es decir, que en septiembre, al menos el 16 de septiembre del año pasado, debieron haberla entregado todas. Todavía hoy, en el mes de marzo, estamos a 14 de marzo, en el día de hoy, tenemos 104 que entregaron y faltarían entonces 54 alcaldes, por entregar su declaración. Sí, estamos trabajando en eso. ¿Por qué no la han entregado? ¿A qué se debe? ¿Por desconocimiento de que existe la ley de declaración jurada de patrimonio? No, no, no. ¿O por falta de interés? No, yo diría que puede ser un poquito de que también tenemos que tener mayor interés en eso. porque ya a nivel del conocimiento de la ley, desde la Federación Dominicana de Municipios y otras instancias municipales, la misma Cámara de Cuentas hace énfasis en la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos. Antes de ir a una posición pública sabemos a lo que venimos. Que tienen que llenar una declaración jurada de bienes. Por lo tanto, nosotros no podemos excusar que en estos momentos hayan colegas nuestros que no hayan hecho su declaración jurada de bienes. Ahora bien, nosotros desde la Federación Dominicana de Municipios estamos orientándole, dándole seguimiento, sensibilizando de la realidad y de la puntualidad con que deben cumplir con este mandato de la ley. Por lo tanto, nosotros entendemos que es necesario que cumplamos todos los alcaldes y alcaldesas con este mandamiento. No podemos excusar a nadie para que a esta altura de juego no haya hecho la declaración jurada de bienes. En el caso del gobierno, el presidente de la República a través del ministro de la Presidencia dio una orden y dijo, bueno, el que no haya entregado la declaración jurada de bienes sabe que no cobra. Al municipio no se le puede sancionar porque el alcalde no haya hecho su declaración. Es decir, la dirección de presupuesto o la Contraloría General de la República no puede pedirle al Ministerio de Hacienda, por ejemplo, que no le entregue la porción que le corresponde al municipio. Es por esa vía, ¿verdad?, que se hace la entrega de los fondos. Sí, los fondos vienen a través de la tesorería, la dirección de presupuesto. Realmente es difícil por la autonomía de los municipios, ahora bien, cuando la Cámara de Cuentas sí apodera el PESCA, que vienen las sanciones que dispone la ley por los incumplimientos de la ley, por los incumplimientos y la inocervancia de esta ley, entonces que requiere de sanciones que llevan hasta la suspensión del alcalde o alcaldesa. Pero creo que es un problema de conciencia. Es un problema de conciencia y no de factores materiales que impidan llenar el formulario. No, 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 ya nosotros no podemos ponerlo, porque tenemos que ser responsables. Nosotros sí anteriormente había falta de orientación, de capacitación, de sensibilización, pero en estos momentos nosotros creemos, ahí está la Cámara de Cuentas, está la Federación Dominicana de Municipios, está la Liga Municipal Dominicana. Hay diferentes instancias que están al servicio de los servidores municipales para orientarlos. De manera que nosotros creemos y llamamos y aprovechamos la ocasión para reiterarle ese llamado al cumplimiento de la ley. Pero Fedomo es consciente del efecto nocivo que tiene esto en la imagen pública de los gobiernos locales y las alcaldías. Claro que sí. Porque si hay funcionarios que no han declarado 54, que no han declarado ahora, la fecha de hoy, que no han declarado, entonces la gente piensa que hay problemas de transparencia, de falta de transparencia. De falta de transparencia. Por eso tenemos una mesa en cada una de las 10 regionales que tiene Fedomo y en el nivel central, y así mismo lo tiene la Liga, para acompañar y hacer énfasis en que debemos cumplir porque de alguna manera se refleja en la imagen que tienen que tener los alcaldes y los actores municipales de frente a la ciudadanía. En el caso de los municipios, ¿hay algún otro elemento que indique que se le dificulte para llenar una declaración jurada de bienes? ¿El formulario es difícil o no se comprende? Por ejemplo, tienen que añadirle, todo el que hace una declaración jurada de bienes tiene que añadirle una declaración de impuestos. ¿Llenan declaraciones de impuestos los funcionarios, los regidores, por ejemplo? ¿A ese nivel hay posibilidad de hacerlo? No, en ese nivel yo creo que tenemos que apostar más a la educación y a hacer énfasis en la instrucción porque es nuevo para ellos, para los regidores y muchos de los funcionarios del nivel local, ya no así para un alcalde. No creo que nosotros tengamos una excusa para no tener, primero por conocimiento que tenemos que hacer la declaración o por desconocimiento, es decir, creo que todos sí y a nivel de la Federación Dominicana del Municipio a través de los diferentes talleres que damos, de los primeros que hacemos énfasis, cuando el alcalde está en transición, es en esta puntualidad que tenemos que cumplir. Por lo tanto, si en algunos actores municipales quizá les falte la orientación debida porque también hay muchas alcaldías tan lejanas que requieren de que las citamos por la misma situación de precariedad con que se desenvuelven los gobiernos locales. Yo quiero aprovechar, Rafael, para que en el próximo segmento hablemos sobre eso porque parece ser que de la ciudadanía también y de los funcionarios y burócratas que están en la capital, no se tiene mucho conocimiento de que hay alcaldías que son muy, muy, muy pobres y que además el gobierno tampoco cumple con la entrega del 10% que corresponde del presupuesto nacional a los municipios como establece la ley 176 que es la de organización municipal. Así es. Vamos a hablar en un momento sobre este tema para que Rafael Hidalgo nos oriente y nos dé información que seguro ninguno de nosotros tiene sobre lo que pasa con estos municipios. En un momento retornamos. Ok. Rafael Hidalgo, como presidente de FEDOMU yo estoy seguro que usted tiene suficiente información sobre el nivel de supervisión que hay a nivel general sobre los alcaldes. Se tiene la idea de que los municipios son entes como Chivo Sin Ley en donde no hay ningún tipo de supervisión y los alcaldes andan con el dinero en los bolsillos y nadie los supervisa, hacen lo que le da la gana. ¿Es así? ¿Esa es la realidad o es otra? Bueno, la percepción que se ha querido sembrar es esa. Ahora, la realidad es muy distinta. A ver, cuéntenos. El actor municipal, el alcalde, es el funcionario más auditado. La primera auditoría es la del control social. Ya. La ciudadanía le exige al alcalde. Sí, nosotros tenemos que trabajar. Pero no está organizada la ciudadanía. Nosotros tenemos que trabajar a nivel de los presupuestos participativos con las hundas de vecinos y la sociedad organizada en el tema de la ejecución de las obras. ¿Se convoca realmente a la ciudadanía para decidir que el 40% de la inversión del ayuntamiento vaya a infraestructura? La mayor parte de los alcaldes y alcaldesas hemos entendido que lejos de ser una debilidad el cumplimiento de esta herramienta de presupuestos participativos es una fortaleza para el alcalde y para su gestión y para el mejoramiento. Además, eso está ahí. Entonces, es bueno planificar. No por la población, sino junto a la población. Ese es un nivel de supervisión que la ciudadanía decide. Ajá, los otros niveles. ¿Cuáles son? Nosotros tenemos el funcionario que se llama el contralor municipal. Es un funcionario que se elige por concurso público, pero no lo elige el alcalde, lo eligen los, el consejo de regidores de cada municipio. Esa es otra instancia. Los mismos regidores ejercen el papel de fiscalizador de todas las operaciones. Porque hay de todos los partidos. Hay de la posición y del partido del síndico. Entonces, esa es otra cosa. La instancia municipio, la instancia del Estado más diversa en su composición siempre son los municipios. Porque van a elección dos personas o dos partidos, gana una, pero la composición está distribuida de acuerdo a la relación y porcentaje de los votos. Entonces, ahí hay una mecánica democrática para la supervisión y las tomas de decisiones. ¿Y la Liga Municipal Dominicana qué hace? También ejerce un papel no tan directo, pero sí lo ejerce. Pero ahí está ahí la Contraloría General de la República. Está la Cámara de Cuentas. Está la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Está la Dirección General de Presupuestos. Está la Dirección General de Ordenamiento Territorial. Ahora mismo, usted vio, el gobierno recientemente está poniendo en práctica lo que es el SIGMAC. Sí, el Sistema General de Administración. De monitoreo a la Administración Pública. De monitoreo. Nosotros tenemos el SIGMAC municipal. Recientemente, 50 ayuntamientos del país empezamos de manera voluntaria a ser monitoreados. Esta es una herramienta tecnológica que le permite al ciudadano, cualquier ciudadano, entrar y ver qué está haciendo su ayuntamiento. Pero el tema, bien, eso me revite al presupuesto. Sí. ¿Los ayuntamientos están recibiendo el 10% que dice la ley? No, no, realmente no. Ni cerca estamos. No estamos ni por la mitad. Pero cuando, en el 2004, cuando Hipólito Mejía dejó la presidencia, dejó el 7% que se estaba entregando en ese momento. Realmente, el crecimiento del presupuesto del país, que ha estado a una velocidad considerable, no así ha ocurrido en los gobiernos locales. No. ¿Cuánto se entrega en este momento? En este 16 mil millones de pesos. ¿Cuánto representa? Un 3%, más o menos un 3%. el presupuesto nacional. Así que como porcentaje del presupuesto nacional ha disminuido. Ha disminuido como porcentaje. A los gobiernos locales. A los gobiernos locales. Que los últimos, en los primeros dos años del gobierno del presidente Daniel Medina se subieron mil millones y mil millones. Ahora, eso ha estado estático, tuvo estático por mucho tiempo, ha crecido el presupuesto, sin embargo, el presupuesto de los ayuntamientos ha ido disminuyendo. Pero eso significa... Y ha aumentado las responsabilidades que tenemos frente a la ciudadanía. Pero eso significa entonces que ustedes han aumentado las recaudaciones por arbitrios locales en los municipios. En esa dirección hemos estado a nivel de capacitar y orientar para mejorar la forma de los ingresos. Pero realmente en muchos municipios, la mayoría, con la situación que tienen los ciudadanos y ciudadanas, el único servicio que aquí no se paga regularmente en más de un 98% de los municipios del país es el servicio de recogida de basura. Y porque usted no puede cortar la basura. No. Usted puede cortar la... No se paga entonces. Ese servicio que es un servicio que mínimamente puede pagarse, mínimamente y puede ayudar para mejorar incluso la calidad del servicio, la misma calidad de pago que le hacemos a nuestros empleados o mantener los camiones o el servicio de combustible. ¿Qué porcentaje del presupuesto del ayuntamiento local puede representar por ejemplo el cobro total de los arbitros? ¿Ustedes no han comenzado a cobrar algunos otros arbitrios que han ido discutiendo? El presupuesto de registro del acta de registro civil algunos ayuntamientos como por ejemplo el de Azo que tiene Salina los mataderos los cementerios palques plazas pero ahora mismo nosotros recibimos un golpe con la sentencia del tribunal constitucional que realmente la sentencia se pagaría solo en el caso de que adquiera el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada Si alguien apela entonces la sentencia a nivel local no se cobra A un ayuntamiento como el Distrito Nacional estos primeros tres meses le ha significado una pérdida de su ingreso por el orden de los 20 millones de pesos ¿Por cobro por sentencias a nivel judicial? A nivel judicial en la Dirección General de Conservaduría de Hipoteca Ya Es decir que lejos de aumentar los ingresos propios ahora mismo está sobre el tapete el tema del 3% con las sedes nosotros estamos en la discusión en la Comisión de Reforma Pero las sedes pagan al gobierno local en el caso del Ayuntamiento del Distrito Nacional Hay que conciliar la mayor parte de los ayuntamientos ahora mismo tenemos una propuesta que va en la dirección que está la mayor parte de los actores tanto del gobierno como de los gobiernos locales del gobierno central y los gobiernos locales estamos para mejorar el tema del cobro del servicio de residuos sólidos para llamarlo así que puede hacerse a través de la factura eléctrica como una manera de garantizar mayor este cobro porque realmente estamos ante una situación en el caso del 3% se está discutiendo una fórmula que han planteado la sede y la presidencia de la república y está en la mesa de discusión ¿hay algún nivel de supervisión del pago de los servicios locales cobrados por los ayuntamientos que implique una transparencia es decir ese dinero que reciben los ayuntamientos va al presupuesto del ayuntamiento tiene que ir además la fórmula en que está establecido el artículo 21 de distribución de esos ingresos que es el 4% que debe ser destinado igual como el ingreso según subsidio por el gobierno así mismo los ingresos propios que son los impuestos por arbitrio van igual 4% para el tema de salud y género el 31% para servicios el 40% para inversión y el 25% para personal ya usted ve el 25% para personal un ayuntamiento como el suyo en Asua por ejemplo ¿cuántas personas tiene? un municipio relativamente mediano digamos nosotros realmente tenemos operando en todo lo que tiene que ver con el servicio con lo que tiene que ver con la carga la nómina general superior que alcalde alcaldesa los 11 regidores el secretario la sala los secretarios ahí en la parte de funcionarios somos 32 ahora el resto andamos en todo alrededor de 300 300 personas y el monto que reciben del presupuesto como por lo de la ley 176 recibimos 8 millones de pesos para Asua para el municipio para limpieza recogida de basura ornato para todo pago de personal para algo más para la situación que se presenta de falla por ejemplo en área deportiva o en área de salud es que el alcalde es el nivel de gobierno más cercano a la población ahí van todos los problemas y los regidores cobran por el servicio si los regidores cobran tienen su salario es un salario o es un salario antes no era un salario ahora es un salario ahora es un salario ¿cuánto cobra un regidor? depende el sueldo del alcalde ya por ejemplo en Asua ¿cuánto cobra un regidor? nosotros tenemos un sueldo cuando yo entré ganaba 80 mil pesos 80 mil pesos ahora gano 63 mil pesos ya como alcalde si como alcalde como alcalde entonces el sueldo del regidor es hasta el 60% no puede ser el de las vicealcaldesas es hasta el 60% del alcalde del alcalde y el del regidor no puede ser mayor ahora mismo anda en unos 42 mil pesos por ahí 40 mil por ahí vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Rafael Hidalgo presidente de la Federación Dominicana de Municipios y alcalde de Asua en un momento retorno Rafael ustedes han sido muy tranquilos muy dúctiles con el presidente de la república y con el gobierno en el sentido de que apenas la ley establece un 10% ustedes están cobrando solo un 3% del presupuesto nacional para el nivel municipal se puede decir a nivel global que hay 16 mil millones de pesos que van a los municipios pero cuando tú comparas eso es muy poco incluso si tú comparas los ingresos que recibe el gobierno por impuestos desde los municipios eso es mucho mayor por ejemplo tú tienes municipios como el municipio de la Altagracia Higüey o el municipio de Santiago o el municipio del Distrito Nacional por ejemplo que son municipios en donde el gobierno tiene altísimos ingresos ¿por qué no pedirle un poco más al gobierno? nosotros creemos que sí que ha llegado la hora de que realmente nos sintemos es un diálogo sincero a pesar de que esta vez hay una gran articulación entre gobierno central y gobierno local en muchas de las acciones que se desarrollan a través de los diferentes ministerios el ministerio de obra pública educación pero realmente con los ingresos que estamos nosotros recibiendo es imposible poder hacerle frente a la demanda que tenemos de servicios que no son propios y de servicios que son del mismo Por ejemplo ustedes tienen que resolver el problema de los residuos sólidos aquí no hay una solución institucional del estado para resolver todos los los desechos sólidos los lixiviados que salen de cada yo veo lo que está pasando en Villa Altagracia en la plena autopista Duarte están lanzando los desechos sólidos del municipio de Villa Altagracia el destino final de los residuos sólidos es una vergüenza para la República Dominicana y no es un acto simple de los ayuntamientos ni siquiera pueden con ello trabajar para dar la calidad en este servicio es de alto costo por lo que implica primero los equipos pesados que son de alto de un valor altísimo el personal que trabaja ahí la clasificación todo lo que hay que hacer nosotros entendemos que precisamente por eso para mejorar la calidad de los servicios que nosotros estamos brindando llámese el destino final de residuos sólidos los parques y plazas cementerios mataderos municipales y parques realmente nos estamos quedando un poco creo que en su conjunto tanto el gobierno como el Congreso de la República deben mirar un poco más voltear la mirada hacia los municipios veo que en el gran Santo Domingo está el problema con la Jun ahora y el aumento de los precios del precio de la tonelada de basura que subió extraordinariamente nosotros le decíamos ¿Quién le va a dar el llamado de alarma al presidente? Ya nosotros encaminamos pasos para eso nos reunimos la semana pasada con el ministro Montalvo Gustavo Montalvo se ha designado una comisión encabezada por el ministro del medio ambiente Domingo Contreras la Federación Dominicana del municipio y los alcaldes del Gran Santo Domingo y la representación que la empresa la Jun designe porque realmente nosotros podemos decir que la Jun quizás tenga la razón de que dos dólares es muy poco por tonelada de basura ahora bien el ocho para los gobiernos locales que tienen los presupuestos congelados de una vez de golpe y porrazo es demasiado ocho dólares por tonelada de basura pagarlo de manera unilateral así fijar la Jun nosotros hemos llamado la atención ¿qué se ha hecho? se ha designado una comisión para que viabilice ahora el problema del destino final de residuos sólidos queremos dejarlo claro aquí no es una responsabilidad exclusiva de la Junta del gobierno central del mismo sector privado de la ciudadanía porque realmente todos todos de alguna manera producimos a diario desechos sólidos entonces eso trabajar en ese tema necesita entonces de la voluntad de todo del concurso de todo y de muchos recursos igual que el tema del acantarillado sanitario que es otro tema que tiene unas implicaciones financieras muy fuerte para cualquier gobierno local imposible que lo pueda asumir un gobierno local no es imposible realmente ahí lo que son las coras y el Napa tienen la mayor responsabilidad para trabajar en este tema porque realmente con el 3% que no nos da para ni siquiera pagar bien el personal nuestro y para hacer las obras radicalidad que demandan nuestros ciudadanos y ciudadanas yo le decía a usted por ejemplo fuera de cámara cuando muere un ciudadano normalmente muere en un hospital se supone que si es indigente donde murió si no aparece el familiar para enterrarlo o comprar la caja salud pública debe disponer salud pública sin embargo son los alcaldes y las alcaldes que terminan ofreciendo el servicio de comprar la caja hasta enterrarlo pero lo peor es no hacerlo porque cuando no lo hacemos entonces los ciudadanos terminan tirándonos el muerto frente a los ayuntamientos creyendo que eso es una tarea del alcalde entonces estamos ante una situación que realmente describe precaria de los recursos y llamamos desde este momento hemos tenido desde principios de año diversas consultas con las diferentes instancias del gobierno hemos ido también al congreso para que no se nos diga esta vez que llegamos tarde la municipalidad exige que si no bien se puede cumplir con el 10 pero que se dupliquen los ingresos que recibimos en porcentaje para poder dar mejores servicios de calidad como lo demanda la población ahora nosotros hacemos desde la federación dominicana el municipio el compromiso de trabajar para que cada día más seamos más transparentes podamos rendir más cuentas cumplir con todos los procedimientos que la ley exige que exija la cámara de cuentas y en ese sentido tenemos el reto de cumplir también frente a nuestros ciudadanos y que no haya 54 alcaldes que no hayan entregado su declaración jurada de bienes no, no hay excusa para ello realmente son somos alcaldes alcaldes a todos creo que debemos poner nuestro empeño esos son de los temas que al final de cuentas cuando vamos a reclamar mayor parte de nuestras debilidades cuando vamos a reclamar recursos pero usted no ha declarado ni siquiera la declaración jurada de bienes no la ha hecho y yo tengo una propuesta incluso con el tema de declaración jurada de bienes no solamente por los alcaldes y alcaldes y los actores municipales es que para cualquier ciudadano que gane una posición alcalde o alcaldesa senador o senadora diputado o diputada regidor o regidora una condición que debe tenerse antes de asumir para poder asumir porque hay tres meses hay tiempo suficiente tiempo suficiente para poder asumir el cargo que entregue la declaración jurada si no entrega la declaración no se juramenta pierde la condición pierde la posición y yo creo que eso todo el mundo estamos en capacidad además ya las herramientas tecnológicas la información que hay la asistencia técnica que promueve la cámara de cuentas y los diferentes organismos y la federación dominicana de municipios y en el congreso nacional y en el poder ejecutivo no hay excusa entonces pongámosle ese sello claro me parece muy bueno gracias Rafael Hidalgo presidente de la federación dominicana de municipios alcalde de ASUA por aceptar esta conversación por ofrecernos estos datos nos alegra recibir estas informaciones porque igual nosotros hemos sido de los que pensamos que a nivel municipal hay mucha flexibilidad con el tema de los manejos y la rendición de cuentas y como que la misma cámara de cuentas ha denunciado que son los ayuntamientos lo principal es responsable de no cumplir con la ley de declaración jurada de bienes bueno vamos a apostar desde la federación lejos de de responder a que nosotros primero cumplamos y luego entonces vamos a exigir porque creo que tenemos que cumplir al 100% así es y no mirar quien no cumple sino cumplir nosotros cumplir ustedes muchísimas gracias Rafael Hidalgo y gracias a ustedes por la compañía en este diálogo gracias